Bienvenidos a Sinergia. Buenos días Fabián, ¿cómo está? Muy buenos días Carol, ¿cómo le va? Bien, gracias. Hoy tenemos un programa muy especial. Queremos compartir con ustedes información relevante para el país y para su hogar. Hoy particularmente porque tenemos al invitado el arquitecto Rodrigo Martínez, presidente del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, y al arquitecta Ana María Valenzuela, de la Comisión del Congreso Internacional de Arquitectura. En nuestra sección En Contexto nos hablarán sobre el caminar del Colegio de Arquitectos de Costa Rica y sobre la participación y proceder del Congreso Internacional. Así es Fabián, también tendremos la participación del arquitecto Alejandro Vallejo, quien nos acompañará en la sección Consejos de Nuestros Profesionales y nos estará hablando sobre la innovación en la arquitectura. Sinergia es un programa televisivo producido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos con sus colegios miembros y hoy especialmente con el Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Damos inicio al valioso contenido que tenemos preparado para hoy. ¡Acompáñenos! La idea de poder entender un poco la profesión de la arquitectura. En este momento tenemos procesos de investigación bastante altos, elevados, no solamente en Costa Rica, sino en el mundo entero. Y bueno, tenemos ya etapas de poder tecniquizar la profesión. Tenemos algunos software que nos pueden empezar a dar a entender cómo podemos hacer edificios que bioambientalmente sean más adecuados para los contextos, en este caso Costa Rica, un país que tiene cuatro tipos de clima. Y perfectamente ya tenemos algunas estrategias y algunas herramientas para poder medir ventilación, humedad, rangos de sombra, soleamiento y tener un confort adecuado en el interior de cada edificio. Esto es parte de la innovación, también procesos de fabricación digital. Podemos perfectamente ya desde un computador prefabricar una serie de secuencias y modelar algunos procesos que pueden ser cortados en CNC o impresoras láser y eso nos puede ayudar a prefabricar, a modular. Y nos da una posibilidad importante para poder tener una mayor proyección y una mayor exploración en el campo de la materialidad y en la arquitectura. Los insumos de innovación y los software tienen que estar mezclados con procesos humanitarios también para que la arquitectura realmente sea bien consultada. Hay ya procesos de participación ciudadana, de participación colectiva, procesos de co-creación que nos permiten que la arquitectura pueda tener un rango de reflexión y de crítica mucho más elevado. Estos software y estas técnicas, estas metodologías hacen que tengamos edificios totalmente potentes desde el punto de vista del diseño, pero más que todo desde el punto de vista de la apropiación. Y eso nos da un rango importante para poder empezar a crear edificios en Costa Rica que tengan un impacto significativo sobre la escala del país y que puedan ser acordes con el movimiento o el concepto de construcción país para Costa Rica. La arquitectura es muy importante para nuestro país, para el desarrollo, digamos de manera global, de manera conjunta, de que entre más desarrollo en la construcción tengamos y más tecnología y más innovación y que realmente los usuarios, los clientes, los futuros clientes puedan entender que es importantísimo poder construir ambientes saludables para el futuro del país. Muchas gracias, arquitecto Vallejo. Sin duda alguna de estas recomendaciones serán de gran utilidad para nuestros televidentes. Más adelante regresaremos con más información sobre este tema. Es momento de irnos a un corte comercial y al volver, iniciaremos con nuestra sección principal del programa. En contexto, la periodista Teresita Sedeño entrevistará a distinguidos invitados, el arquitecto Rodrigo Martínez y la arquitecta Ana María Valenzuela. Muy buenos días. Esta mañana nos acompañan dos invitados muy especiales, la arquitecta Ana María Valenzuela y también el arquitecto Rodrigo Martínez, destacados arquitectos del país. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. De verdad es un honor para Sinergia que nos acompañen esta mañana. Pero quisiera saber cuál es el papel del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, don Rodrigo. Gracias. Nosotros desde el Colegio de Arquitectos tenemos una gran responsabilidad y es la dignificación de la obra de la arquitectura. Nosotros como agremiados tenemos que buscar el nicho de dónde poder salir adelante con la profesión y poder rescatar todas las necesidades que como gremio se detienen. Así que nuestros profesionales tienen en la casa del arquitecto dónde aprender, dónde mejorar, dónde actualizarse, dónde capacitarse, dónde incluso llevar procesos que le ayuden a realizar su obra en la calle ya como profesional. Hay un tema muy importante y aquí aprovecho que tengo una representación de mujeres y de hombres para hablar sobre el tema de la paridad de género. ¿Cómo trabaja el Colegio de Arquitectos de Costa Rica en este tema tan importante? Eso es muy importante. En realidad nosotros ya como un tema de decreto ya nosotros tenemos legalizado el que la paridad se dé desde el Colegio de Arquitectos en las proporciones como corresponden. Desde la Asamblea de Representantes que está en 50 y 50% la paridad de género, en la Junta Directiva de la misma manera, nosotros hemos tenido ya varias presidentes arquitectas y eso pues nos resulta a nosotros muy motivante porque nos damos cuenta de que la arquitectura como tal, la profesión no tiene por qué tener, no debería de existir esa división de que se pueda un hombre o se pueda una mujer. Así es, efectivamente tenemos una gran representatividad de mujeres, tenemos mujeres jefes de oficinas de arquitectura, directoras de obra, diseñadoras, muchas arquitectas líderes en proyectos sociales y realmente es gratificante ver que también a nivel de educación hay un gran número de estudiantes. Entonces creería hoy en día que estamos un 50-50 y pues va creciendo el número importante porque en la profesión el valor de la mujer es importante, se destaca por su rol de liderazgo, de diseño, de sensibilidad y de creatividad. Arquitecta, justamente aprovecho su respuesta para hacerle la siguiente pregunta, ¿ha cambiado, ha evolucionado este proceso de mayor participación de las arquitectas? Así es, bastante. Antes la mujer tenía un rol más de apoyo en las labores de la arquitectura, las mujeres éramos más las que estábamos en procesos de diseño, en las labores más tranquilas y pasivas, no tanto en tareas de liderazgo como llegar a dirigir obras o proyectos o ser gestoras de proyectos y hoy en día tenemos una representatividad importante, no solo en Costa Rica, a nivel mundial, se siente, digamos, esa evolución de la mujer en la arquitectura. Bueno, ojalá que así siga siendo definitivamente. ¿En qué temas está capacitando el Colegio de Arquitectos a los profesionales y a los estudiantes de arquitectura? Vamos a ver, el colegio como tal, existe una comisión de educación continua en la cual tengo el honor de ser el coordinador, que precisamente nosotros para la actualización profesional necesitamos darle a los profesionales en arquitectura los insumos para mejorar su condición profesional. Entonces, les estamos impartiendo cursos sobre presupuesto, sobre avalúos, nosotros les enseñamos a ellos cómo se debe llevar una inspección en obras, cómo tiene que hacer el respaldo de una inspección en obras y bueno, desde aquí también se puede dar. La parte de emprendimiento, nosotros estamos fortaleciendo mucho ese punto, porque arquitectura es muy amplia, hay mucho por donde cada uno de los profesionales puede trabajar, y desde nosotros, desde la parte del Colegio de Arquitectos, buscamos que tengan todas las herramientas, así que cada uno de los puntos se enfatiza en la capacitación y bueno, todos pueden participar. ¿Dónde pueden encontrar los profesionales y los estudiantes de arquitectura toda esa información? Bueno, tenemos una amplia red de comunicación, tenemos nuestras redes sociales, Arquitectos de Costa Rica, en Facebook, en Instagram, buscamos comunicarnos interactivamente, tenemos aquí la Casa 5, que pueden venir no solo virtualmente a comunicarse, sino presencialmente, tenemos eventos, lugares, siempre generamos puntos de encuentro para interactuar y comunicarnos entre arquitectos. Tenemos nuestra página web, que próximamente va a salir con una imagen mucho más dinámica, que va a permitir que interactuemos más entre agremiados. Vienen nuevas cosas entonces. Exactamente. El mercado laboral de la arquitectura, doña Ana, se ha ampliado. ¿Cuáles son esos nuevos espacios donde están trabajando los arquitectos y las arquitectas del país? Bueno, efectivamente se ha ampliado y mucho. Estamos hablando hoy en día de temas de innovación, de temas industriales, no solo estamos en diseño y construcción como tal, ya los arquitectos hemos tomado diferentes gamas, seguimos siendo fuertes también en el campo del arte, del patrimonio, de la cultura, estamos desarrollando como nuevas perspectivas, incluso hemos trascendido fronteras, donde ya no solo el arquitecto costarricense trabaja aquí, se está expandiendo su radio de acción en Centroamérica y en muchos lugares. Hoy en día con el tema de la globalización, pues se ha generado mucha interacción y hay mucho talento costarricense que también trabaja fuera del país. Excelente. ¿Cuáles son esos nuevos proyectos en los que está trabajando el Colegio de Arquitectos de Costa Rica, don Rodrigo? Son varios, pero bueno, uno de los que es más importante y relevante para la profesión es que hemos hecho una cercanía con diferentes entidades del Estado para que podamos trabajar en concursos de anteproyectos. Esto significa que los profesionales en arquitectura tengan la posibilidad de mostrar su capacidad de diseño y que las instituciones lo tomen en cuenta para que sea su propio profesional en el trabajo. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, ahorita acabamos de estar en el proyecto del Parque de San Juan, Santo Domingo, ahorita estamos trabajando para Cartago también de la misma manera y bueno, eso, tenemos la cercanía con otras instituciones para que nosotros podamos llevar a cabo esos procesos y que por medio de un concurso que todos los profesionales tengan la posibilidad de ingresar y trabajar en ello y lograr su cometido, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es ese principal reto que tienen los profesionales de arquitectura? Precisamente el lograr, vamos a ver, la arquitectura como tal, el profesional en arquitectura tiene un gran vínculo social. Nosotros como profesionales en esta rama buscamos solucionar muchas cosas que pasan en el país o en el mundo y desde el sentido social, desde el sentido sostenible, desde la gran posibilidad de que uno como persona profesional puede darle a un usuario, puede darle al ser humano. Entonces, el gran reto que tiene ahorita es cómo poder llegarle a solucionar problemas al resto de la sociedad. Claro. ¿Hay algún reto adicional a los que nos acaba de mencionar don Rodrigo? Doña Ana, ¿qué considera usted deba mencionarse? Pues efectivamente, el reto más grande es lograr atender a la comunidad en la que vivimos, ¿no? Tomar ese rol y ser muy activos socialmente, pero pues también tenemos un gran reto y es el reto, digamos, tecnológico y de innovación. Tenemos que seguir explorando nuevas tendencias en construcción, también romper ciertos paradigmas de diseño. Hoy en día, la academia está muy enfocada a alinearnos en esos temas, a integrarnos también al tema Estado-sector privado, como es el tema BIM, que aquí Rodrigo es experto en el tema. Es un tema que nos va a llevar y va a cambiar muchas formas de hacer los proyectos en Costa Rica. Esta mañana nos están acompañando dos destacados arquitectos de Costa Rica, la arquitecta Ana María Valenzuela y el arquitecto Rodrigo Martínez. Una conversación bastante interesante sobre temas de arquitectura. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para que nos conversen sobre el Congreso Internacional de Arquitectura que se va a realizar en Costa Rica. Continuamos en su programa Sinergia. Esta mañana, como les mencionaba, nos acompaña la arquitecta Ana María Valenzuela y también el arquitecto Rodrigo Martínez del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Hemos conversado sobre temas de gran interés sobre arquitectura, pero también queremos conocer sobre el Congreso Internacional de Arquitectura que se va a realizar del 7 al 9 de mayo. Doña Ana María, ¿cuáles son esos temas que se van a tratar en este Congreso? Bueno, este Congreso está muy, muy interesante porque se trata de territorio y ciudadanía. Está basado en tres ejes temáticos, donde hablamos de los derechos emergentes, la construcción colectiva de ciudad y la gestión del suelo. Esto fue producto de una convocatoria que hizo el Colegio para todos los agremiados e incluso para arquitectos internacionales, donde presentaron ponencias en torno a esta temática. Es un tema que, como lo hablábamos en la sección anterior, el reto es ver cómo tomamos más acción en los temas sociales, en nuestras comunidades y el Congreso nos lleva a hablar de esa temática. Se presentaron 55 ponencias, se hizo una evaluación abierta también, tuvimos 19 arquitectos, volviendo al tema de equidad de género, 9 mujeres, 10 hombres, donde evaluaron esas ponencias nacionales e internacionales y se construyó una agenda. Realmente es una agenda muy, muy interesante, donde se va a trabajar conferencias magistrales, paneles, foro, debate. Entonces, va a dar mucho de qué hablar. Don Rodrigo, y sin duda, este Congreso ha significado un trabajo muy arduo de parte del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. ¿Cómo trabaja esa Comisión para llevar adelante todas estas temáticas tan interesantes que nos mencionaba Doña Ana? Como bien lo dice usted, es un trabajo muy arduo. La Comisión trabaja muchísimos meses antes para poder llevar a cabo este proceso. Recuerden que estamos hablando de un Congreso internacional, lo que significa que cada uno de los países traen lo mejor de sí para poderlo mostrar acá. Esta es la antesala para la Gran Bienal de Arquitectura, que va a ser el próximo año. Y aquí se van a ver obras que van a trascender después. Esto, como bien lo dijo Ana María, es un proyecto más social, porque es un tema de territorio, de cómo hacer que la gente entienda cómo puede aportar a las ciudades, a las comunidades. Y el trabajo que se ha hecho es realmente arduo, es un compromiso muy fuerte, porque hay que buscar a los mejores exponentes, hay que buscar a las personas que puedan darle el mayor fortalecimiento al tema y que nosotros podamos llevarlo ya después al trabajo de la Bienal, que estamos hablando que esa parte va a ser sobre el agua, agua igual vida. Entonces, este nos sirve como preámbulo para desarrollarnos después en el gran evento de la Bienal. Así es, don Rodrigo. Y en esta misma línea, ¿quiénes serán esos conferencistas internacionales y nacionales que participarán exponiendo estas temáticas tan importantes? Bueno, tenemos, como lo mencionaba antes, conferencias magistrales. Tenemos unas invitadas de lujo. Está la licenciada Sonia Ravello, de Brasil, va a hablarnos del tema de planificación urbana con una visión global latinoamericana. Tenemos también al arquitecto Carlos Ferrufino, de El Salvador, donde va a hablar de la experiencia centroamericana. Entonces, vamos a estar abordando diferentes escalas de impacto social y digamos qué han hecho los arquitectos en las diferentes regiones. También tenemos invitadas de Colombia, la arquitecta Verónica Ortiz, donde nos cuenta una experiencia muy interesante en Medellín. Viene la arquitecta Laura Janca, de México, con una experiencia muy interesante y una visión bastante integral. Es una arquitecta formada en Harvard, pero trabaja tanto en México como en Brasil y tiene el contexto latinoamericano. Entonces, va a aportar bastante. También tenemos como invitado el arquitecto Jarrín de Ecuador, donde nos va a contar también una experiencia suramericana. Tenemos invitados no solo internacionales, también están nuestros invitados nacionales. Vamos a tener la visión institucional del INBU con el arquitecto Tomás Martínez. Nos va a acompañar también la primera dama con la visión de casa presidencial. Va a participar el Ministerio de Vivienda en uno de los paneles de debate y de análisis. Entonces, tenemos no solo visión internacional, visión institucional, también muchos agremiados nacionales que van a contarnos la experiencia local, qué están haciendo, cómo están viviendo el territorio, cómo están abordando los temas sociales, cómo están diseñando, cómo se habla de gestión del suelo, de planificación urbana. Es una combinación de muchas experiencias. Entonces, creo que va a ser muy enriquecedor ese congreso. ¿Qué más se pueden encontrar, don Rodrigo, las personas que participen de este XIV Congreso Internacional de Arquitectura? Vamos a tener otros invitados especiales. Bueno, va a estar con nosotros de forma virtual el arquitecto Diego Terna, desde Italia, que es un reconocido arquitecto de la zona y que tiene mucho proyecto en este ámbito del territorio. Vamos a tener dos invitados sumamente importantes, que son la arquitecta Claudia Dobles, nuestra primera dama de la República, que va a estar en la clausura de nuestro evento. Esto es el 9 de mayo. El 9 de mayo, sí, correcto. Y también vamos a tener al presidente del American Institute of Architects, don William Bates, que nos va a acompañar en la inauguración. Es para nosotros muy importante que ellos estén acá, porque además de darle todo el protocolo que requiere, son arquitectos de gran envergadura que tienen mucho que decir al respecto. Durante este XIV Congreso Internacional de Arquitectura, ¿qué actividades se van a estar desarrollando en paralelo? Bueno, la agenda efectivamente es bastante nutrida para todos los temas que vamos a abordar. Sin embargo, vamos a tener el jueves 9 un workshop con la arquitecta costarricense Sofía Bosch y la arquitecta mexicana Laura Janca, donde van a abordar ya con estudiantes, con la juventud, digamos, nuevas temáticas, nuevos retos, nuevos paradigmas. Entonces, no solo va a ser la temática magistral del Congreso, sino eventos también que inviten a los jóvenes, a los estudiantes, a los futuros colegas a interactuar con estos expertos. Una vez que finaliza este Congreso, ¿qué seguimiento se le da, don Rodrigo? Nosotros realizamos una memoria de todos los proyectos que se van a presentar, de todas las exposiciones que se realizan por los internacionales y por los nacionales, y cada uno de los profesionales, con todo lo que nos permiten conocer durante todo el proceso del evento, lleva un proceso de trabajo para después tener un documento que se entrega después en la Semana de Arquitectura, en octubre, en el cual tenemos el input para poder llevar a cabo después diferentes desarrollos en el tema para poder llevarlo hacia lo que les hablamos anteriormente, a la Bienal de Arquitectura del próximo año. Ya para ir finalizando, ¿dónde puede encontrar, doña Ana, los profesionales, esta información sobre el XIV Congreso Internacional de Arquitectura? Bueno, tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Arquitectos de Costa Rica, está nuestra página web del Colegio de Arquitectos, y tenemos una página www.congresocacr.com, donde pueden encontrar toda la agenda, donde los invitamos a todos que se inscriban, realmente es un evento muy interesante, no solo vamos a debatir y hablar de arquitectura, también vamos a resaltar arquitectos costarricenses, como es la entrega de la monografía del arquitecto Franz Baird, también vamos a hacer la publicación y entrega oficial del libro de Completando Nuestra Trilogía sobre Arquitectura Brutalista en Costa Rica, entonces realmente tenemos muchos temas, mucha información, mucha investigación, muchas cosas que contar, los esperamos, no duden en inscribirse, entren a la página web o por las redes sociales, o aquí en Casa 5, en casa tenemos también la posibilidad de inscribirse y participar. Bueno, toda la información que requieran, así como lo mencionaba la arquitecta Ana María Valenzuela, la pueden encontrar en el Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Gracias por acompañarnos esta mañana, doña Ana María y también a don Rodrigo, les invitamos para que continúen con más de su programa Sinergia. Ya casi llegamos al final del programa de hoy, les recordamos que si tienen algún tema de interés para tratar o algún otro tipo de comentario, favor escríbanos a la dirección electrónica, sinergia.cefia.cr. Pero antes, tendremos al arquitecto Alejandro Vallejo, quien nos brindará el segundo bloque de consejos sobre el tema de la innovación. Bueno, algunos de esos tips de los que estamos mencionando en temas de innovación, nos permiten poder tener rangos de exploración más elevados para tecniquizar la práctica. En este caso, podemos hablar de algunos software que pueden medir el confort térmico de los edificios, tener ambientes construidos mucho más confortables, podemos medir rangos de sombra, podemos medir humedad, podemos medir ventilación, podemos entender las estrategias pasivas basadas en la construcción de un software que nos da parámetros reales para poder diseñar. También podemos hacer consultorías en la parte bioambiental, donde tenemos ya ambientes que están construidos y que podemos hacer una consultoría sobre el estado en el que se están desarrollando esos procesos. Entonces, esto nos da calidades energéticas para poder medir rangos de energía, para poder ver qué tan sostenibles son los edificios. Tenemos obviamente algunas normas, la LEED, Brown, que nos permiten hacer este tipo de estrategias. Pero también tiene que estar mezclado con parte importante, con procesos de participación, procesos que puedan estar controlados por arquitectos y otras profesiones, generando la posibilidad de poder tener estos engranajes multidisciplinarios que nos permiten hablar de diseño de cocreación. Las comunidades, las instituciones, los municipios, los gobiernos locales, los usuarios necesitan de poder construir estas posibilidades para tener una arquitectura mucho más reflexiva, que realmente esté atacando los problemas directos que estamos viviendo. Hablar de las ciudades, hablar del empoderamiento que la ciudad tiene que hacer. A veces estamos acostumbrados a que es la calle, la acera, el bordillo de concreto y realmente estamos construyendo ambientes saludables, estamos construyendo ciudades saludables, estamos construyendo ciudades que perfectamente estén metidas en procesos de ejercitación, que puedan tener momentos para potencializar al adulto mayor, a los niños. Esos son rangos de innovación que son importantes y que Costa Rica está estudiándolos para poder ir trabajando poco a poco y mejorando estos conceptos de calidad país. Bueno, para todas esas personas que están en casa es importante poder contratar a un arquitecto para hablar de procesos de construcción. Eso tiene que estar obviamente ligado a ingenieros, arquitectos en el campo de la construcción, la mecánica, la eléctrica, para que realmente puedan tener ambientes construidos que estén aptos y adecuados para el contexto en el que vivimos. Llegamos una vez más al final de Sinergia, un programa televisivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que cada sábado llega hasta su hogar por medio de Multimedios. Agradecemos a ellos y a todas las personas que hacen posible esta producción. También queremos agradecer a los invitados del día de hoy, el arquitecto Rodrigo Martínez, presidente del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, y al arquitecta Ana María Valenzuela, miembro de la Junta Directiva y de la Comisión Organizadora del Congreso. No se olvide sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y aprovechar así el contenido que tenemos preparado semana a semana para usted. Gracias por acompañarnos y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, Karol. Hasta luego, Fabián.